Días oscuros, días vacíos Donde las sombras inundan mi muerte Entre todos los caminos de solitar En esta tierra que va a ser gran Cansado de enfrentar dudas Donde solo hay un vencedor Y tanta magia de abandona Esa se esmorona De la nada pareces tú Lama de brillo y de magia Llena de luz y de gracia Lama de brillo 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 y de gracia Le pido al cielo una oportunidad Para levantarme Por la lucha Esa se ya está Y la prometa Lama soledad Contigo Lama de brillo y de gracia 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 Gracias.